Más de 500 niños se dieron cita este sábado en Torrijos para participar en la jornada organizada por la Delegación de Catequesis. Un encuentro gozoso en el que los más pequeños estuvieron acompañados por el señor Obispo Auxiliar, don Ángel Fernández Collado. La Delegación de Catequesis del Archidiócesis de Tóledo ha celebrado la primera jornada de niños este sábado en el Colegio Diocesano Santísimo Cristo de la Sangre de Torrijos. Se trata de una oportunidad para convivir y disfrutar con los compañeros de catequesis y con sus catequistas. Al inicio de la jornada, el Obispo Auxiliar de Toledo, don Ángel Fernández Collado, les exhortó a sentirse miembros de una iglesia en la que todos ejercen una función. Los apóstoles fueron como los primeros obispos. Entonces nosotros ahora somos como una cadena, un eslabón, que vamos uniéndonos unos a otros y somos los sucesores de los apóstoles. Por eso yo llevo una cruz en el pecho, ¿no? Llevo un anillo también, que de alguna manera hace ver que represento a Jesucristo, que tengo que ser otro Cristo como Él y que estoy desposado, tengo que ser fiel a la iglesia. Y la iglesia componéis todos los cristianos. Por tanto, mi tarea es quereros, ayudaros a vivir muy cerca de Dios, a ser felices y alcanzar un día el reino de los cielos. Cerca de 540 niños han participado en esta primera jornada de niños, dirigida a las vicarías de Toledo, La Sagra y Talavera de la Reina. Junto a ellos, sus catequistas que les acompañaron y los 30 voluntarios que meses antes comenzaron a organizar esta iniciativa que parte de la delegación de catequesis. Estamos aquí en la jornada de niños para pasar un día inolvidable con muchos niños, conociendo a muchísimos niños de otros sitios. Soy una de las voluntarias que lo organiza y la verdad es que lleva mucho tiempo prepararlo, pero la verdad es que hemos tenido mucha ilusión preparándolo y estamos aquí para pasárnoslo súper bien. Bajo el lema del Plan Pastoral Diocesano, Hagas en mí según tu palabra, se ha celebrado el primer encuentro de niños de este curso, que sirve como apoyo a las catequesis que reciben semanalmente en sus parroquias. Voy yendo a catequesis desde que fui a la de la comunión y ahora, después de la comunión, he decidido ir a Infancia Misionera, que es para aprender más cosas de Jesús, como una catequesis de postcomunión. Y me dijeron que aquí vamos a aprender muchas cosas y he venido para aprender más cosas de Jesús. Durante la mañana, antes de la celebración de la Eucaristía, pudieron participar en tres talleres diferentes. En uno de ellos se les explicó la historia de la salvación. En otro se les habló de la llamada a la vocación universal de la santidad. Incluso también tuvieron tiempo para disfrutar de la experiencia de los oratorios. Vengo a esta chincana porque me gusta conocer a gente y creo en Dios. El próximo 1 de abril, la parroquia de Villacañas de Nuestra Señora de la Asunción acoge la jornada de niños para los niños de la vicaría de La Mancha. ¡Gracias!